¡Hola! ¿Qué tal Invemaníacos? ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos a Invemanía! Yo soy David Flores y bueno, hoy les tengo una entrega muy especial con las cuatro estafas más comunes que he podido identificar en el mercado cripto en la actualidad ya que como sabemos pues con todo este boom y crecimiento del blockchain y las criptomonedas pues cada vez tenemos más inversionistas interesados en toda esta tecnología pero así como han llegado personas pues que quieren contribuir de forma positiva a toda esta revolución tecnológica infelizmente también tenemos a otras personas que lo único que han identificado en todo este mercado es como una excelente oportunidad pues para quedarse con tu dinero pero y digamos que así como ha estado evolucionando el mercado cripto yo pienso que del mismo modo también los métodos de estafa aunque en el fondo pues son básicamente lo mismo es decir lo único que están buscando es la manera para quedarse con tu dinero cada vez pues son obviamente en realidad son mucho más refinados y mucho más sutiles en el modo como tratan de hacer todo este entramado de estafa para que pues de forma fácil se puedan quedar con tu dinero sin tu darte cuenta entonces basado en esta pieza infográfica que en realidad me pareció muy interesante y que quiero darles el crédito de los amigos de Crypto Nerds ellos estuvieron haciendo como un compendio de las estafas cripto más populares en estos momentos y de aquí me gustaría resaltar cuatro que desde mi punto de vista son las más comunes en la actualidad y las más dañinas por el número de víctimas que están generando en estos momentos así que esta entrega especial lo único que busca es tratar de advertirlos a todos y evitar que algún imbe maníaco por ahí sea víctima, otra víctima más de todos estos personajes entonces arranquemos rápidamente con el primer tipo de estafa que pues aquí yo creo que les he comentado ya en anteriores ocasiones por eso no me quiero extender muchísimo y se trata de los ICOs como saben pues yo ya hice un vídeo recientemente sobre los 7 tips para detectar ICO fraudulentas o las ICOs que también llaman así que a los interesados y pues que todavía no han visto este vídeo se los recomiendo muchísimo ya que pues en esta entrega les doy el paso a paso y los tips más importantes de si tú en estos momentos estás interesado en analizar un proyecto en fase de ICO pues deberías considerarlo para evitar cometer este tipo de errores porque en realidad un elemento muy importante es que según este estudio que hizo el grupo CETIS recientemente y mucha atención con este dato ellos han podido identificar que el 80% de las ICO en el 2017 como ves aquí en esta frase fueron identificadas como estafas o como fraudes uno de los escándalos más grandes yo creo que por ahí ustedes también estuvieron escuchando fue el de este proyecto que se llama Confido que el año pasado en noviembre recaudó 375 mil dólares y luego desaparecieron y ahí sí nadie pudo digamos tratar de recuperar algo de ese dinero sencillamente de la noche a la mañana desapareció este proyecto pues con todo el dinero de los inversionistas obviamente pues al explotar toda esta noticia el precio de esta criptomoneda se desplomó porque como podemos ver aquí en esta gráfica en noviembre es decir del año pasado como ves llegó casi a los niveles de los 100 perdón del dólar con 15 dólar con 20 centavos aproximadamente y luego que se supo toda esta noticia cayó en cuestión de 5 días a un valor de prácticamente 10 centavos de dólar en menos como les digo en menos de una semana y luego pues en fracciones de centavos que luego lo que sucedió en realidad con este proyecto y eso también pasa mucho de hecho pasó con Bitcoinet y bueno con otro tipo de proyectos de dudosa procedencia es que normalmente luego que hay estos escándalos las ballenas especulan y suben otra vez el precio para tratar de sacarle un poco más y luego otra vez ha caído y es efectivamente en el precio que estamos porque como te das cuenta ni siquiera tiene un volumen en estos momentos claro en las últimas 24 horas y tiene un precio bueno ya lo ves acá casi cercanos a cero luego de haber llegado vuelvo y repito a casi el dólar con 20 centavos así que pues las señales o desde mi punto de vista las señales claras que tú tienes que identificar en si efectivamente te estás metiendo en un ICO que tiene como todo este entramado o un robo sofisticado son las siguientes número uno lo que les recomiendo es rápidamente es que si digamos ese libro blanco tú lo ves que ha estado siendo reportado como por ejemplo una copia de otro proyecto como lo hemos visto en otras ocasiones pues efectivamente esto te tiene que también llamar la atención que su equipo digamos no quiera mostrar la cara que ellos dicen no es que nosotros nos gustaría mantenernos en el anonimato si es un proyecto serio y un proyecto con un gran respaldo pues por qué no van a dar la cara si deberían estar orgullosos del proyecto que están desarrollando que quieren ejecutar rápidamente el proyecto sin ningún tipo de sentido entonces te dicen que no que rápidamente en una semana o en un mes ya van a hacer toda la fase de ICO y ya van a hacer todo el proyecto es muy extraño porque todos sabemos que un emprendimiento no se puede realizar en una semana e incluso ni siquiera un mes si también en tus redes sociales por ejemplo tú ves que o digamos en las redes sociales oficiales de todos estos proyectos en fase de ICO o el que tú estás interesado ves que por ejemplo ignoran o ridiculizan las preguntas sobre todas esas preguntas como delicadas o difíciles técnicas sobre el proyecto pues recuerda que cuando se trata en realidad de nuestro dinero es mejor pasar por ignorante y no por un bobo cuando ya efectivamente ha sido estafado así que pues si realmente tú estás interesado en ese proyecto no debería darte vergüenza preguntar lo que sea porque sabes que finalmente pues estás resolviendo tus dudas y vas a saber si efectivamente es un buen proyecto antes de tomar cualquier decisión y las dos últimas recomendaciones que me gustaría hacerte son si no tienen digamos una hoja de ruta clara pues no saben para dónde van así que es mejor que la verdad es que lo mejor que yo te aconsejo es gastar ese dinero en el casino porque de pronto hasta podrías tener mejores chances o probabilidades de ganar algo y finalmente no porque digamos esté la cara de un famoso como un actor, un jugador de fútbol es decir un deportista o una persona digamos un influencer no una persona que influye o una celebridad pues significa que ese proyecto en realidad sea un ICO sólido recuerda lo que sucedió por ejemplo con el boxeador Floyd Mayweather que él estuvo precisamente apoyando este proyecto que se llamaba Centra y pues luego de ellos recoger 32 millones de dólares los dos fundadores de esta moneda como vuelvo y repito les ya se llama Centra fueron arrestados por fraude en abril de este año es decir estas dos personas y pues con ellos se fue todo ese dinero entonces como ven por más que una persona sea que tenga una buena reputación o que sea famosa no significa que en realidad pues tenga un conocimiento claro técnico sobre este tipo de tecnología al punto que efectivamente sea un referente para ti tomar una decisión de inversión no quiero que pienses en estos momentos que te estoy diciendo no ni se te ocurra invertir en una ICO solo quiero que sepas los riesgos pues que estás incurriendo en el sector tal vez del mercado cripto donde hay más terrenos desconocidos porque todavía estamos en una fase muy temprana de este tema de el emprendimiento basado en blockchain muy bien la segunda estafa más común son los mensajes de Twitter de cuentas de famosos y esta en realidad es una de mis favoritas porque es tan simple pero tan brillante que incluso personas que no saben qué es esto de Ethereum o para qué es que sirve los bitcoins terminan cayendo muy fácilmente porque sencillamente ven el símbolo de dinero gratis entonces ¿cómo funciona esta trama? digamos que tú estás en esta red social en Twitter pues revisando las cuentas por ejemplo una persona que sigue regularmente y ves un tweet como este que normalmente lo vas a ver o en las notificaciones o incluso también a veces en los comentarios de esos tweets en los que dice por ejemplo y ves como la persona tiene su foto que regularmente utiliza en su cuenta oficial pero con una ligereza y es por ejemplo el cambio acá de la E a la A digamos para este ejemplo de la cuenta de Elon Musk y entonces ves como supuestamente Elon Musk está diciendo no voy a donar 250 Ethereum a esta comunidad para los primeros 250 transacciones que depositen 0.2 Ether a esta dirección pública esas personas van a recibir un Ether a cambio así que dale rápido porque solamente tienes 24 horas y obviamente hay muchas personas pues que efectivamente terminan cayendo en realidad pues es una trama muy práctica y muy sencilla y lo que hace es que a través de número uno estas sutilezas ¿sí? para que inducir tal error y pues con la promesa de regalarte dinero pues terminan cayendo pero amigos hablando en serio ¿a quién se le ocurre que para donarte dinero pues tú antes debes enviar dinero? o sea este truco yo creo que es demasiado viejo lo hemos visto no solamente en el mercado cripto sino en muchas más tramas que terminan pues siempre haciéndolo pero ahora pues parece que con todo este estilo sofisticado de Twitter pues es como si fuera algo nuevo pero pues en realidad es muy muy antiguo dos cosas para terminar esa trama en Twitter cualquier proyecto que te esté pidiendo dinero para darte algo a cambio sin ningún tipo de respaldo financiero eso va a ser una estafa o sea ponle el nombre que quiera eso va a ser una estafa es como por ejemplo lo que pasó con Verge no sé si recuerdan que un mes antes de supuestamente anunciar el super aliado que iba a cambiar la historia del mercado cripto para siempre y entonces lo que hicieron fue como pedirle a todos los usuarios o los inversionistas que le metieran mucho más dinero a ese mercado pues obviamente comprando su criptomoneda para que supuestamente ese super aliado tomara la decisión de unirse finalmente con ellos un aliado que en realidad esté convencido de la funcionalidad de ese producto o de la pertinencia del sistema si para aliarse con una criptomoneda o no finalmente pues lo va a incorporar a su modelo de negocio sin estar pensando si más inversionistas o más personas le están comprando le están metiendo mucho más volumen a ese ecosistema pero bueno muchas personas en realidad cayeron con este cuento de Verge y luego que se anunció que efectivamente ese super gran aliado era finalmente la página para adultos que se llama Pornhub y pues obviamente esto luego hizo caer la valoración de la moneda estrepitosamente y por ende pues todo este portafolio toda esta gran inversión que pues estuvieron haciendo muchísimas personas pero no porque en realidad yo pienso que estas personas o que el mercado estuviera como en contra de los videos para adultos sino porque pues todo el mundo sabe que finalmente hoy en día nadie está pagando por pornografía en internet entonces obviamente no era un negocio muy rentable en términos de aliados comerciales para Verge en fin el punto al que voy con todo esto es que debemos comprender siempre que la gran mayoría de las personas que están en este mercado cripto están con el objetivo fundamental de hacer dinero y de no estar por ahí regalándolo así que cuando veas un supuesto altruista que te va a regalar dinero o como por ejemplo en el caso de Verge que se puede cambiar una decisión si pones X cantidad de dinero aquí o le inviertes más acá ya eso obviamente yo creo que en términos generales debería disparar tus alarmas porque claramente no es un buen modelo de negocio o por lo menos fiable normalmente este tipo de mensajes tanto en Twitter como en otras redes sociales que me imagino ustedes también han estado viendo el tema de Twitter es solamente un ejemplo pero algo que yo he podido identificar es que normalmente este tipo de tweets o de mensajes de estafa vienen con un inglés o con un español pues muy mal escrito y eso en realidad tiene una razón detrás y es que infelizmente los estafadores quieren llegar en realidad como a una población objetivo con este tema de los errores si adrede y es que como decirlo pero ellos quieren llegar los estafadores a esa población con todos estos errores en el idioma a esa población como mucho más tonta o menos letrada que puede ser más fácilmente influenciable con este tipo de anuncios de dinero fácil esto en realidad no es broma no me lo estoy inventando yo ni tampoco quiero que piensen que me estoy burlando de las personas que han caído porque pues ya que en algún momento creo que todos finalmente de algún modo hemos caído en ese tipo de fraudes o de estafas no digamos cripto pero en otras cosas en general y pues además no es muy chistoso estar como burlándose cuando uno está perdiendo dinero porque yo sé que eso duele muchísimo pero lo que te estoy diciendo con esta afirmación es que esto es en realidad es un estudio muy serio que se hizo y que hace poco estuve leyendo sobre ese target sobre esa población objetivo que buscan y que persiguen los estafadores ya que pues en realidad me estaba como causando mucha curiosidad de por qué siempre encontraba ese tipo de errores o palabras como muy de calle como muy de slang que se llama que pues no son propias en una persona por lo menos en una celebridad o en una persona famosa que esté escribiendo de esa manera en fin quedan ya todos advertidos con este tipo de tweets o de mensajes en redes sociales yo sé que pues finalmente todos quisiéramos creer pero no los famosos no están regalando dinero las celebridades no están por ahí dando ethereum a cualquier persona que les deposite dinero eso no pasa en la vida real así que tengan mucho cuidado muy bien la tercera estafa yo la he denominado como la batalla de los clones por lo siguiente cada vez tenemos más anuncios en las redes sociales de las monedas o plataformas de intercambio desmintiendo algún tipo de anuncio fraudulento que se hizo en una cuenta que se hizo en una página en una publicidad en fin en un correo falso entonces por ejemplo tú recibes un correo falso diciendo no que es que la billetera tuya si está teniendo digamos algún problema o que ha sido hackeada en estos momentos y entonces que para proteger todas tus monedas por ejemplo como este mensaje que tú ves acá es para proteger tus monedas si de ese ataque debes enviar todo tu portafolio a la siguiente dirección y cuando ya lo haces pues eso es dinero que se perdió porque nunca más lo vas a volver a recuperar así que tengan mucho cuidado con eso los nombres de las páginas en internet o de los correos son tan parecidos a las cuentas oficiales que pues es muy fácil caer y solamente lo que sucede normalmente es que le cambian o una vocal como veíamos ahorita o sencillamente algo por ejemplo como acá simplemente le ponen como una tilde y ya efectivamente ya piensa uno que estamos hablando de la red de Qcoin cuando pues es completamente falso ahora un punto acá también muy interesante es que la cuestión es tan sofisticada que incluso supongamos que tú pones en Google a veces así como ves acá en este ejemplo entonces pones la palabra Qcoin o pones la palabra Bittrex ¿sí? e incluso en muchas ocasiones la publicidad de Google donde salen digamos estas primeras páginas que todos siempre vemos en las búsquedas pues efectivamente provienen de búsquedas que son de páginas fraudulentas pero con un nombre muy parecido pues para que tú ingreses y hagas tus transacciones sin darte cuenta y pues obviamente te terminen robando el dinero así que las precauciones son así te tardes un minuto más revisa muy bien la página donde estás ingresando y mi consejo entonces en estos casos sería que más bien como ya normalmente utilizas plataformas de intercambio de forma regular pues ponlas en tus páginas favoritas para de esa manera no tener que estar siempre buscándolas por ejemplo en Google y de esta manera pues poder tener este tipo de errores y si es por ejemplo un correo electrónico o cualquier otro anuncio que no te dé mucha confianza antes de tomar cualquier decisión así te demores un poquito consulta digamos con las páginas oficiales o las cuentas de estas plataformas en sus redes sociales para un mejor filtro por ejemplo si de algún modo alguna plataforma de intercambio es hackeada o alguna criptomoneda también pues ellos en sus cuentas oficiales de una vez lo van a poner anunciando como una gran noticia entonces no vas a estar viendo eso por ahí en un correo falso sin ningún tipo de movimiento mediático desde sus cuentas oficiales muy bien y la última estafa más popular por estos días es la minería que yo sé pues que aquí muchas personas la conocen antes de seguir avanzando y en esto quiero ser como muy muy enfático es que quiero hacer la siguiente aclaración la minería per se no es un fraude sino es que algunas personas la han estado utilizando para construir digamos servicios o estructuras promocionales para captar víctimas y robarles su dinero sobre todo con este tipo de promesas financieras que son como muy atractivas y hablándoles en un lenguaje como muy técnico hablándoles de hash y hablándoles de servidores y de vatios y digamos que no la mayoría de las personas que están en el mercado cripto pues tienen conocimientos informáticos a nivel profundo y pues es muy difícil que puedan comprender de todo esto que les están hablando pero si entienden muy bien el lenguaje del dinero porque les están diciendo no es que aquí se va a hacer mucho dinero así sea con vatios y con hash y bueno con todo esto es lo mismo yo pienso que funciona digamos en estas tramas o en las estafas en la calle en tu ciudad o por ejemplo en internet muy bien haciendo entonces esta aclaración ahora sí tengan en cuenta que no quiero decir que todas las empresas mineras son un fraude pero entonces desde mi punto de vista en estos momentos o por lo menos las más importantes hay dos tipos de minería una es en la que tú por ejemplo debes invertir normalmente una buena cantidad de dinero en equipos informáticos como estos que ves aquí en los que pues tienes que por ejemplo comprar procesadores tarjetas gráficas ventiladores pues para obviamente poder mantener tener una buena refrigeración de estos equipos que consumen mucha energía y poder entonces minar desde tu casa monedas como por ejemplo desde bitcoin ethereum e incluso hasta algunas monedas que tú ni siquiera conoces pero pues que parecen atractivas por las rentabilidades que te están ofreciendo esto es lo que se llama normalmente como minería de hardware ¿sí? porque pues implica entonces que tú hagas una inversión grande en equipos el segundo tipo de minería es lo que se llama como cloud mining o minería de nube ¿qué es esto? esta es la que en vez digamos tú pagar por todo este tipo de equipos ¿sí? lo que haces básicamente es alquilar un pedazo del espacio digamos de minería de alguien de una empresa ya mucho más grande para que esa persona o esa empresa con sus equipos pues haga la minería por ti y esta es la que en realidad en la actualidad se está volviendo como mucho más popular ya que pues no debes hacer una inversión inicial tan grande como sucede con la de la minería de hardware y no necesitas pues aprender todo este tema de estar conectando cables por aquí o por allá y cuál es la tarjeta gráfica que necesito la que más me conviene y es básicamente un tercero que tiene la infraestructura instalada para ti para poder desarrollar entonces ese modelo de negocio entonces a cambio del hash que has comprado con ese alquiler que te digo que bueno el hash no es más que la potencia energética que necesitas para resolver ciertos algoritmos que en las cadenas de bloques van a permitir procesar transacciones y luego pues pagar a los mineros en esa moneda por su labor eso es básicamente lo que funciona este negocio en términos de lo que ellos llaman hash espero que haya quedado como claro yo sé que pues obviamente hay muchos aspectos técnicos detrás de todo este concepto ya que pues varias plataformas pues también varían un poco pero para simplificar la explicación yo pienso que eso es básicamente como el modelo de negocio que tienen entonces la empresa minera con la que tú has hecho ese contrato se queda con una parte pues por haberte alquilado el cuarto o ese espacio y luego pues con sus equipos y luego tú recibes una parte de ese dinero de esa moneda que se ha minado en tu billetera que pues obviamente previamente has conectado con su sistema los pagos aquí pues pueden variar en frecuencia dependiendo del paquete pues que hayas elegido porque tú vas a ver y esos son por ejemplo como estos acá que tú ves diferentes tipos de promociones y de paquetes y de opciones de acuerdo a la inversión que haces y bueno lo que tú quieres entonces obtener pero hasta aquí yo creo que pues suena todo bien es más o menos como funciona este negocio y entonces a partir de esa inversión que haces de forma inicial y el contrato que estableces pues vas a recibir pues los pagos que pueden ser por hora diarios o incluso semanales hasta aquí yo creo que pues que suena bien o sea la explicación es como si por ejemplo se me ocurre que es por ejemplo como si alquilaras una tienda no en un centro comercial y vendieras tus productos entonces luego le pagas al dueño de ese mall por el local si que has alquilado y tú te quedas pues con el resto de las ganancias que has estado pues vendiendo en ese en ese local sin embargo estas desde mi punto de vista es una de las estafas más fáciles por lo siguiente la inversión que tú haces inicialmente para comprar que te ofrecen lo que ellos llaman como shares o como acciones digitales de la empresa que ellos están cimentando este tipo de información pero que en realidad tú no puedes corroborar fácilmente es decir como tú haces y esto honestamente como haces tú para comprobar que efectivamente ellos están minando todo ese tipo de transacciones que te dicen dos ejemplos claros de este tipo de minería es lo que pasó por ejemplo con la empresa Mining Max la cual le pedía invertir a los a los usuarios 3200 dólares para obtener un índice de retorno más o menos como en dos años y además les aseguraban pagarle una comisión de 200 dólares por cada persona que tú metieras a esa pirámide con este tipo de plan de referidos pues que ellos tienen o que normalmente tienen también estas empresas pues de un día para otro como ves aquí en esta noticia desaparecieron todo este grupo con 250 millones de los inversionistas y recientemente incluso también ha estado estallando un escándalo enorme con esta empresa que se llama de minería Hashflare que pues en realidad es muy famosa en la actualidad en el que muchas personas pues han estado invirtiendo miles de dólares y de un momento a otro ellos han dejado de enviar los pagos a los inversionistas entonces se está como alegando y pensando si es que tuvieron un error o un problema o definitivamente también han desaparecido con el dinero de todas las personas así que como podemos identificar este modelo de minería pues en realidad tiene sus terrenos desconocidos que deberías prestarle mucha atención antes de tomar cualquier tipo de decisión por eso es que como entonces podríamos identificar dentro de estos modelos de minería cuál puede ser fraudulento o no primero mi consejo es revisa si desde los bloques en realidad ellos están haciendo precisamente esas transacciones que dicen si tienen el volumen que supuestamente están prometiendo y el origen de esas monedas porque a veces lo que pasa es que ellos mezclan transacciones legítimas con dinero que la misma empresa pone para inflar aún más el volumen de mercado de esa moneda en ciertos casos pues como para llamar la atención pero finalmente se termina desinflando cuando ya ingresó el dinero de muchos inversionistas entonces lo que debes hacer o mi consejo es que vayas por ejemplo a páginas como la de blockchain.com o incluso la de etherscan en donde tú pones el enlace del hash y ahí puedes entonces lo pones acá y luego le das buscar para efectivamente darte cuenta si estamos hablando de una transacción válida segundo si por ejemplo en esos comentarios positivos que tú ves sobre estas empresas de minería incluyen al final ese tipo de enlaces de referidos pues puede significar que en realidad no es una como una opinión genuina sobre el proyecto sino es la forma que esa persona está tratando de buscar para captar más personas que sustenten esa pirámide tercero revisa qué tan popular es ese proyecto en redes sociales y si hay personas físicas en realidad respondiendo preguntas y dando la cara frente a cualquier tipo de duda que tengan los usuarios cuarto si te dicen que tu pago está depositado pero que los fondos supuestamente se hacen disponibles en seis meses en un año o en dos años pues es mejor que te le dejes de ahí porque muy seguramente vas a perder tu dinero y por último y pues esto creo que en realidad es el truco que la mayoría cae en este tipo de empresas de minería es que ellos minan por ejemplo Bitcoin o por ejemplo Ethereum o Zcash por darte un ejemplo pero te pagan en una criptomoneda X o sea en la criptomoneda X de ese proyecto de esa empresa minera pues si una mina y esto es un ejemplo claro si una mina de oro de verdad una mina de oro de verdad le pagan por ejemplo en dólares por hacer la transacción por vender oro no sería normal entonces que esa empresa minera le pagara a sus empleados o a sus inversionistas en dólares yo no veo a las empresas mineras de oro creando otra nueva moneda aparte del dólar pues para pagarle a estas personas lo mismo sucede aquí es que yo pienso que a veces por ser cripto como que nos tendemos como a complicar mucho sobre este tema pero si una empresa de minería le paga en Bitcoin o Ethereum con todo este tema con todo su modelo de negocio ¿por qué entonces a ti te va a pagar con otra moneda y sobre todo diciéndote que ya casi va a estar lista la plataforma para que tú luego puedas intercambiar esas monedas que quieras entonces ellos si tienen lista la plataforma para recibir el fiat si de nosotros los inversionistas y también tienen la plataforma para ellos minar Bitcoin y Ethereum pero no está lista la plataforma para pagarnos ¿no les parece como raro el tema? cuando veas este tipo de ofrecimientos pues claramente puede ser una estafa y lo que yo te aconsejo desde el fondo de mi corazón es que te alejes y no pierdas tu tiempo y te lo digo por lo siguiente en la mayoría de estos casos yo he podido investigar y pues haciendo como toda esta comparación entre el índice de retorno de la inversión versus la valoración de las monedas como por ejemplo Bitcoin o Ethereum por lo menos en el último año en casi un 90% yo me atrevería a decir que hubieras en realidad ganado mayor nivel de rentabilidad solo manteniendo tus monedas y no metiéndote en este tipo de rollos de la minería una de las frases más populares de Warren Buffett este pues obviamente prestigioso inversionista de los Estados Unidos es que él dice que uno no debe meterse en un negocio que no conoce y yo creo que eso aplica aquí precisamente si tú no sabes todo este tema informático ni todo lo que implica una inversión en minería por más atractivo que suene todas estas rentabilidades garantizadas es mejor que no le entres a eso y porque pues en realidad vas a tener una alta probabilidad de perder tu dinero vuelvo y repito y con esto quiero ser muy enfático no estoy diciendo que la minería sea una estafa o que ni se te ocurra hacerlo lo que quiero mostrarte son los riesgos en los que incurres cuando no sabes lo que estás haciendo y por el otro lado tienes a muchos estafadores que sí saben lo que están haciendo y que quieren pues aprovecharse de este tipo de inversionistas muy bien esto es todo lo que tenía para compartirles en este tema de la minería sé que se me quedan muchos más temas por ahí técnicos pero pues para no ser mucho más extenso esta entrega yo creo que luego lo podríamos analizar en otro video he dejado por fuera el tema de las pirámides o de los multiniveles o de los esquemas Ponzi porque pues en anteriores entregas también lo he advertido anteriormente e incluso alerté a la comunidad sobre el proyecto de BitConnect que antes de que estallara pues todo este fraude lo cual en realidad me hizo ganarme muchísimas críticas pero bueno luego el tiempo me dio la razón para los que no tienen muy claro este tema de BitConnect y están como dudando si por ejemplo invertir en empresas de pirámides o en todo este tema a los referidos se los respondo con un rotundo no ni se les ocurra hacer eso nada que te ofrezca ganancias exageradas sin ningún tipo de sustento financiero más que el dinero de incautos que están pasando ese dinero por debajo inyectando de su patrimonio para que los de arriba como ves aquí en este tema piramidal claramente como por ejemplo el de BitConnect pues terminen entonces quedándose con el dinero claramente solamente las personas que están en la parte superior de la pirámide pues son las que van a poder reclamar pues ese modelo de negocio que puede ser sustentable solamente en el corto plazo y por eso las personas que están abajo pues no van a poder reclamar nada recuerda que el dinero no se crea espontáneamente sino que pasa de manos siempre va a haber una persona que tuvo que haber soltado su dinero para que tú lo puedas recibir entonces eso no es que se crea el dinero de la nada sin ningún tipo de consecuencia así que si ves algún tipo de negocio de este tipo que no tiene ningún producto que genere un valor y que sólo la circulación de dinero entre personas ya eso debe empezar a ascender tus alarmas en vez de dejarte de estafar y de paso estar contribuyendo como a estafar a otras personas con este tema de las pirámides mandando digamos todos esos enlaces de referido que se atraviesan por el camino invierte todo ese tiempo en educarte me parece que es mucho mejor a cómo evaluar proyectos desde los fundamentales y cuando ya estás preparado en realidad pues poner tu dinero en criptomonedas que realmente tengan una buena proyección desde tu criterio inversionista recuerda que el tiempo perdido en malos negocios ya nunca más va a volver muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega espero como siempre que haya sido de mucha utilidad sobre todo para quienes son nuevos y pues porque obviamente no quiero que estén cometiendo el error que ya muchos en la comunidad me han manifestado con este tipo de estafas el mejor enfoque que debes tener para analizar cualquier proyecto es siempre con escepticismo es decir pensar que de eso tan bueno no dan tanto eso que están ofreciendo de dónde es que en realidad está viniendo y por qué me lo están regalando a mí por qué yo yo creo que esa perspectiva pesimista un poco escéptica en realidad te va a evitar muchos dolores de cabeza recuerda que por más dinero digital que sea pues finalmente es tu portafolio que has estado construyendo con tanto esfuerzo y que no deberías estar por ahí dejándoselo en las manos de cualquier persona solo por una promesa fantasiosa y como siempre les he dicho hay muy buenos proyectos en la actualidad con equipos serios que están trabajando muy duro para desarrollar sus plataformas y productos que tienen una gran proyección en el mediano y en el largo plazo así que pues no vale la pena en realidad estar perdiendo tu tiempo y tu dinero en promesas de dinero fácil que pues finalmente se las va a llevar el humo y antes de despedirme me gustaría pues que nos compartieras tu experiencia con este tipo de fraudes has podido identificar o has sido víctima por ejemplo de alguna ICO o de páginas o de correos electrónicos o de promesas de donaciones de Ethereum por ejemplo o algún tema con las empresas de minería estaré como siempre muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania ojalá muchos se animen a compartir sus experiencias para entonces prevenir a más miembros de nuestra gran comunidad Invemania regálanos un like si te gustó este video y pues compártelo para que más amigos puedan entonces evitar caer en este tipo de fraudes y pues también a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido tan valioso como este muchísimas gracias por tu atención y apoyo y nos vemos muy pronto chao ¡Gracias!